Este domingo en el reto, por primera vez participarán juntos en la prueba de líderes. De todos depende ganar la ventaja. México ha ganado más que cualquier país y quieren conservar el primer lugar. Vamos con una sola idea que es conseguir la victoria. El conquistador del fin del mundo, el reto. Domingo al terminar desafío de estrellas.